Esa ultraderecha tiene bastante perversidad y esta señora se fue con cartas del fascista que está buscando la salida, encontró la entrada El fascista mayor Derrotado En cuanto a elección Nos hemos planteado Bueno, continuamos Continuamos Derrotado, palabra cierta, fíjense Palabra cierta Derrotado a cuanto a elección ha habido Se van a hacer lobby por el mundo Se van a hacer lobby por el mundo Para pedir sanciones contra Venezuela ¿Y qué implican las sanciones contra Venezuela? Bueno, sencillamente implican El inicio de una escalada Que uno sabe cómo empieza Cuando empieza Pero Nadie puede saber Cómo termina Ni cuándo termina Así de sencillo Así de sencillo, compatriota Y nosotros tenemos que estar desmontando Campañas Lobbys Mentiras Todos los días Y venciendo Venciendo Que viva la diplomacia bolivariana en el mundo Bueno, compatriota Quería Seguir comentando Las propuestas que han surgido En el Transcurso del tercer congreso Hoy ha sido un día extraordinario Yo he estado siguiendo Y creo que toda nuestra patria Ha estado siguiendo Los debates Que han estado transmitidos Por varias televisoras Del país Televisoras Privadas Televisoras públicas Han transmitido el debate Hoy vimos a los movimientos sociales Es un elemento crucial Clave Que los movimientos sociales Tengan voz Dentro del congreso Más allá De la militancia partidista El gran polo patriótico El gran polo patriótico Más allá de la militancia partidista El gran polo patriótico Tenga En sus consejos sociales De intelectuales Miren Nosotros somos todoterreno Oyeron A nosotros no nos para nada Ni nadie Jamás Dios con nosotros Y la luz se hizo Ustedes saben por qué Porque nosotros estamos preparados Para luchar Y estamos preparados siempre Para vencer Bueno compatriotas Es así Y más bien Cuando tenemos algún tipo de cosa Percance O algún tipo de contrariedad O algún tipo de obstáculo Que se nos presente en la vía Eso es lo que nos pones a prueba Siempre Cada segundo Y acabamos de salir de una de ellas Paciencia Confianza Además estábamos defendiendo la verdad Con el mayor general Carvajal Barrio Estábamos defendiendo la verdad